Hola, muy bienvenidos, amigas y amigos, espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Nosotros estamos en el cono sur faro de luz en el mundo. Desde aquí les enviamos mucha fuerza, mucha paz, un seguir adelante en positivo. Imágenes de la República Argentina, tierra bonita y maltratada. Ahora, resistiremos a pesar de todo, récord en plandemia, más de 15.000 casos, más de 400 muertos diarios. Increíble. Vamos a seguir mostrando psicografías de Benjamín Solari Parravicini. También las enseñanzas de Jesucristo. Muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Luchas finales al 5 del mes. El 5 del año 5 con los 5 días y las 5 horas y faltarán 5. Cae ya la lámpara de la terminada luz. La oscuridad se acerca, y los seres simples. Los pobres de espíritu que nada dijeron, dirán verdades que aterrarán a los que de ellos se mofaron, y ellos dirán en razón, porque bendecidos serán los simples. Dijo Cristo. Y lo serán. Esto lleva sucediendo desde siempre. Siempre que vemos a un predicador o a alguien que habla del fin del mundo, o no se le escucha o se mofan de lo que dice, cuando comience a desvelarse lo oculto y sean palpables los acontecimientos habrá miedo. Ve, caminante amigo, sana tu sed de deseo en el saber de la hora en la hora de ser. Ella será. Cerca viene. Es la hora del decir, del enseñar, del llamar, de la protección. Es la hora de Dios. Porque el mundo oscurece y debe ser la luz en la luz que entregamos a tu mente desde el ayer. Día. Yo creo que todos los que buscan la luz y el conocimiento de las profecías del ayer son caminantes. El hombre fatigado, sordo, ciego, sin luz querrá morir. No morirá porque debe ver lo que no vio. Esta sordera y ceguera no es física. Es mental. La quinta trompeta del apocalipsis nos dice, en aquellos días, buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. El ateo marcha. Grita. Destroza. Mata. Envicia al joven. Entorpece a la mujer. La maternidad se niega. Y la virilidad se arroja. El caos es. En este imperio de males aceptados y aplaudidos, el todo de todos y todos en el todo, son ellos barro. Pestilencia. Asco. Mas todos en lo íntimo escuchan su voz interior que les dice, apartaos, lloraréis, abrazad la cruz. Ya ella llega. El mundo será en luz. Esto lo vemos a diario en las noticias. La torpeza del ser humano de imitar a otra persona, o grupo de personas, aunque en su interior piense que lo que hace es una estupidez. Una payasada o un error. Pero lo hace para sentirse en la sociedad que les empuja a seguir un camino. El mal llega sobre el hombre ciego. Homorex omnia. Una traducción sería, el hombre es el rey de todas las cosas. Creerse eso y echar la culpa de lo mal o a la naturaleza es estar ciego de egoísmo, hipocresía, soberbia, etc. Nace la nueva cruz. Esta psicografía hace referencia a la cruz orlada. Llamada así por Parravicidi. Esta representa el universo como el todo. Y Cristo como conciencia universal. Las siguientes psicografías hablan de la cruz orlada. No haremos comentarios. El amor del milenio mostrará la cruz nueva de la renovada fe. Y la cruz nueva será en el ámbito. Hermanando. El mundo caerá hacia el espacio, más la cruzada del nuevo símbolo cruz en corazón, cruz orlada en amor, Cristo círculo Dios. Le ubicará. Cruzado santo de la orlada cruz. Llegan los cruzados de la cruz orlada. Llegan las cruzadas y serán legión. La nueva fe transformará a la civilización deshecha. La cruz orlada dará fe. La nueva cruz derrotará al ateísmo. Llega ya el día y la hora en que el monstruo materia estallará con sus armas, y se derrumbará ante la exacta verdad. Cristo. Ante su santa cruz orlada. Y ante el bendecido amor. Llega a la hora del sol. Llegará el día de la Jerusalén libertada. Si observáis, las dos víboras que representan el mal, que son capturadas o apresadas. La nueva cruzada comenzará con los unos. Tres serán. Y tres serán sus etapas. Cruz orlada. Amor en amor. Y Cristo. Y el bien triunfante reinará. Ya el sol en nubes. Ya es la nube en lluvias. Ya la desazón en rigores. Ya es la oscuridad. Porque es la hora diez, porque es el principio del final. El protestador lucra con su protesta que grita. Engrosa así caudales. Llega el humo. El ángel habla de nuevo. Esta psicografía representa la quinta trompeta. Italia gritará en Roma. El bien llorará. Vienen los males de izquierda y derecha. Asia, América, Europa, Oriente, Egipto. Sion llegará lentamente, pero llegará. Oro maldito será muerto. Oro maldito, oro caerá. Se acerca la bomba final. Se acerca el penúltimo final. Se acerca el gran rey. Ya llega el rey de reyes. Los cuadrantes del reloj de arena darán su trompeta en son de marcha triunfal. En los desiertos se cambiarán las arenas de los mares secos. Palestina. El mundo se hunde y la mano en amor se alza llega a la cruz orlada. El hombre blog con el peso del mal busca, y ya atisba a Dios. Presto. La sublimidad del alto dirá basta. Sean los justos salvados y los perdurarios castigados. Llega Cristo y con él su santa cruz. Caerá sobre la tierra el día 5 del 5 de 5 es el golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones del Gibraltar y de las Islas Baleares. Tres días hallidos en América del Norte, y por fin un día de 5 horas en las Antillas. El fuego purificará. El anónimo ser que se allega. Taniendo la campana de voces, dirá, traigo al mundo la linterna de la redención. Porque las voces dicen a los cuatro vientos. La verdad del agua. Y la verdad de la cruz. Más traigo dos sobres que se ven. Más no dicen aún. Dirán en el día del Cristo. Ya la hora de las tres horas, en la era de los tres tiempos, comenzó. La ira, la ignorancia, la falsedad, el crimen, la concuspicencia. La falta de ubicuidad. La inmundicia lavada. El lado alzado. El bullicio buscado. El pecado encontrado en desvíos. La danza precoz. El desnudismo. La mancha infantil. El derrumbe religioso y el atreo en su mentira. Caerá en llantos ante el advenimiento de la cruz orlada. Y serán en fe. ¡Sal de él! ¡Sal de él! Señor. Echa afuera a los demonios por Belzebú. Príncipe de los demonios. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Por qué decís que por Belzebú yo he hecho fuera demonios? Pues si yo los he hecho fuera por Belzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, he hecho fuera demonios, sin duda, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y al no hallarlo, dice, volveré yo a mi casa de donde salí. Y cuando él llega, la hallan, barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Por tanto, os digo, toda forma de pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada a ellos. Y a cualquiera que hable contra el hijo del hombre le será perdonado. Pero a quien hable contra el espíritu santo no le será perdonado. Ni en este mundo, ni en el mundo venidero. O a sed del árbol bueno y su fruto bueno o a sed del árbol malo y su fruto malo, porque todo árbol se conoce por su fruto. Generación de víboras ¿Cómo podéis siendo malos hablar lo bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres ellos darán cuenta en el día del juicio. Porque por vuestras palabras seréis justificados. Y por vuestras palabras seréis condenados. Maestro deseamos ver una señal tuya. Vuestra generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez así estará el hijo del hombre. Tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás mas hay uno mayor que Jonás aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero hay uno uno mucho mayor que Salomón aquí. El caminante se acerca. Ollad hermanas en la causa de la luz. Los hombres querrán morirse y no podrán. Buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Ya hemos comentado que esto es mental. Cuando comience el despertar de las conciencias muchos desearán desaparecer. Pero querrán seguir para conocer y saber lo que va a suceder. La pureza en retiro y fatigada. Debe ser alzada en andas. El bien en el bien del mañana espera. Aunque en fatiga more, no debe olvidar. El mundo en perversión. Baje a él. Mezcles en él. Entregue la palabra sin temer la moza. Entré en sus vicios. No por ello la pureza será en extravío. No por ella palidecerá. No. Sea su luz. Luz. Y será mayor. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré hasta siete veces? No te digo hasta siete veces. Sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía diez mil talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos con todo lo que tenía para que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y tomándole del cuello le ahogaba diciendo, hágame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia y te lo pagaré todo. mas él no quiso sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti. Y enojado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. así también hará el padre con vosotros. Si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. el ermitaño joven del norte que viaja hacia el sud llegará y dirá soy porque soy porque fui y porque seré soy porque soy amor y le traigo el agua nueva en la era del milenio de paz la visión nueva verá el 2000 caminante tú que vas escucha llegando es a la tierra el desborde del cataclismo los mares y airacundos treparán países los ríos inundarán regiones cráteres tronarán soberbios caerán lluvias de gigantes aguas la nieve cubrirá lo no esperado calores de fuego incendiarán ámbitos resquebrajarán los suelos en terribles roncales ascenderán los humos en columnas quemantes la carne de los fatigados hombres se desprenderá sus huesos vivientes buscarán la muerte que no será porque la hora del espanto lo habrá ordenado y será la hora diez caminante prosigue tu andar tu decir tu cantar tu orar tu amor al prójimo a la familia al amigo al necesitado al que a tus puertas llegare aunque en desagrado fuere caminante tiende tu mano tu enseñanza tus mensajes tu diario porque es la hora del oscurecimiento entrega nuestra luz entrega nuestra paz caminante una tarde será tu partida en un abril dijo el poeta y fue tu mente la que le tomó un día diciendo partiré en un abril de melancólico otoñado fue una tarde que leíste y desde ese entonces aguardas o no caminante aún no es la hora ni será tu abril tal vez en un mañana inesperado llegue tu abril más no en el instante en que tu misión es álgida y necesaria al hermano amigo a los que te rodean a los que a ti lleguen a los que ciegos van entrega nuestra luz que llevas de nuestra mano entrega a la y serás llegará un cometa desconocido Pax el sillón vacío y ellos caminan el vicio camina con su relajo total el joven en él se solaza baila desnuda sus vergüenzas en calles y escenarios anulan su dignidad en tanto el ateo ordena su continuidad edificando con la anulación del joven el imperio mundial del mal llega a la cruz bendecido será el hombre que aprendió a soportar con íntimo gozo la cruz que recibiera al nacer bendecido será porque llegará al padre las aguas treparán montañas dije ayer las aguas atraparán las mentes digo hoy porque si bien el ojo del alto poder observa y calla el ojo del que ven el en amargura tratará de socorrer al que se hunde en las aguas llegan bravías día en más y en más las aguas ya entorpecieron cuerpos humanos y nublaron sus mentes las que al parecer son claras ellas se confunden ya y de la confusión aparecerá la luz la que confortará al alto llega Om la nueva fe dirá ha nacido una cruz y ella es la de Bizancio más no lo será siendo porque ella tendrá el círculo Dios y el corazón amor llega a la unificación de ideas de procederes terrazas unificación de la babel mundana en la cruz orlada Dios es universo y como el universo es círculo Dios es universal esta cruz colocada dentro del círculo que puede ser liso u orlado con llamas símbolo del sol igualmente Dios será Dios Cristo si lleva el corazón en la unión de los brazos es decir en el cruce de los leños será amor fe luz muchísimas gracias a todos amigas y amigos gracias a todos amigas y amigos amigas y amigos suscríbete Gracias por ver el video. Mucha fuerza de luz para todos. Hasta la próxima.